El profesor de preparatoria Reiner Benger tiene toda la intención de impartir el curso de anarquía, pero en lugar de ello le es asignado el curso de autocracia. La temática de dicha asignatura le lleva en poco tiempo dentro de la clase a tocar el tópico de las dictaduras fascistas, particularmente el nazismo, ante lo cual los estudiantes se muestran reticentes con respecto a la idea de que en pleno siglo XXI, en Alemania, pueda suscitarse un fenómeno sociopolítico así. Para darle mayor dinamismo a la clase y con motivo de poner a prueba tal incredulidad por parte del alumnado, el profesor propone un experimento para demostrar cómo las masas pueden ser manipuladas fácilmente, muy a pesar de que exista tal antecedente. A partir de ese momento los alumnos deberán dirigirse a él como Ger Benger. Cuando deseen participar tendrán que levantarse y ser concisos en lo que han de decir. Más adelante ingresarán a clase uniformados con una camisita blanca, utilizarán un saludo y se identificarán como parte de un movimiento llamado La Ola. Basado en la novela homónima del escritor Todd Strasser, este filme adapta y dramatiza los eventos que sucedieron realmente en el Instituto de Palo Alto, en California, donde el profesor Ron Jones, en la década de los 60's, llevó a cabo un experimento social con sus alumnos para emular ciertas características del movimiento nazi y su influencia en las personas. El experimento fue titulado La Tercera Ola, en alusión a la creencia de que en una serie de olas en la playa, la tercera es aquella que arremete con más fuerza. La Ola no es sólo una película que promete entretenimiento, sino también mucho aprendizaje a través del análisis desde la psicología. Varias asignaturas pueden verse nutridas por dicho análisis, tales como dinámica de grupos, motivación y emoción, psicología social y poder y autoridad. Como puede notarse, guarda ciertos paralelismos con la también alemana Das Experiment, además de que resulta igual de interesante. En ambos casos se tratan temáticas muy similares, originadas a partir de una situación experimental que a la larga terminará por salirse de control, dejando a la vista rasgos muy detestables propios de la naturaleza humana. Aunque también puede generarse una sana discusión, ya que hay cuestiones positivas en aquello que representa la Ola. En una de las escenas iniciales, el profesor Benger solicita a sus estudiantes que mencionen cuáles son aquellos factores que favorecen la instauración de un régimen autocrático. Se comenta que debe existir una ideología, hay inflación en el país en cuestión, debe haber mucho control y vigilancia, hay infelicidad, es necesaria una figura central, además de que hay altas tasas de desempleo e injusticia social y un nacionalismo extremo. Una cuestión que no es mencionada explícitamente, sin embargo, sí es señalada tácitamente por la película, otorgando así una crítica social no sólo a la Alemania actual, sino quizá a cada una de las sociedades en el planeta. Lo que se observa casi enteramente es una enorme ausencia del cuidado parental, o indiferencia y negligencia. El ambiente en casa de Tim es sumamente hostil, la madre abnegada y el padre autoritario y juicioso con su hijo. En casa de Kevin ni siquiera están los padres. En casa de Caro no hay disciplina, y en el caso de Marco, su madre presta más importancia a sus relaciones, seguramente fugaces, en lugar de atender las inquietudes de su hijo. El refugio emocional, por tanto, está en ese tipo de asociaciones como lo son el equipo de Cuaterpolo, el taller de teatro o la Ola. Ahora que he mencionado el grupo de teatro, es interesante esa escena cuando no acude Caro. ¿Qué es lo que sucede en el club teatral? Se torna un caos, no hay orden, hasta que uno de ellos, Dennis, toma las riendas, asignando papeles, organizando funciones. Pareciera que eso es lo que los demás esperan, que alguien ordene, mande y domine. De otra forma, su comportamiento sea semeja al de los niños. De ahí que sea comprensible que, cuando el profesor Wenger lleve a cabo el experimento social de la Ola, la gran mayoría se preste a esa dinámica. Como comentaba al inicio, durante la descripción de la sinopsis del filme, el experimento de la Ola se ve motivado, por ejemplificar cómo las ideologías dictatoriales, por algún motivo, resultan atrayentes para las masas. Borges, en su cuento Tlónugbar Orbistertius, describe esta situación de un modo muy atinado, hasta cierto punto. Hace 10 años bastaba cualquier simetría con apariencia de orden, el materialismo dialéctico, el antisemitismo, el nazismo, para embelezar a los hombres. Y digo hasta cierto punto porque este cuento fue publicado en 1940, y aunque Borges había escrito que, hace 10 años bastaba cualquier simetría para embelezar a los hombres, lo cierto es que, tal como lo expone la película de la Ola, es una frase que continúa siendo vigente. Un análisis desde la psicología social nos permitiría observar varias cuestiones importantes presentes en la película. En primer lugar podría mencionarse lo alusivo a las minorías activas, concepto propuesto por el rumano Sergei Moscovici, para indicar la influencia de ciertos grupos minoritarios, minoritarios en cuanto a poder, es necesario aclarar, para provocar cambios en la estructura o la dinámica de ciertas sociedades. En la película, la situación experimental comienza entre los estudiantes de una asignatura en un salón de clase, pero la ideología que les brinda una identidad y los cuestiona como grupo atrae a otros alumnos que son del mismo instituto, ejerciendo una influencia en su comportamiento, en sus actitudes e incluso en su forma de pensar. Es en el campo de las interacciones sociales donde esta minoría sale del anonimato para ocupar un sitio en la estructura colectiva y generar una serie de transformaciones que, desafortunadamente, cobrarán relevancia más por su naturaleza vandálica que por sus potenciales positivos. Pero, ¿qué es lo que sitúa el movimiento de la ola en el mapa? ¿Qué es lo que lo excluye de la invisibilidad social para hacerlos visibles ante el ojo público? Otro tema de interés para la psicología social es el de las subculturas y las contraculturas. Una subcultura suele ser definida como una agrupación de personas que se refugian y congregan al margen de la hegemonía, siendo una solución para esas personas a sus necesidades derivadas del instinto gregario de asociación. Dick Hedvich, en su libro Subcultura, el significado del estilo, explica que los integrantes de las subculturas rechazan la cultura dominante con gestos, movimientos, poses, vestidos y palabras, expresiones que manifiestan sus contradicciones y negaciones hacia la sociedad. Así, podemos consensar estos elementos de diferencia en tres tipos, los cuales definen a una subcultura. La vestimenta, el argot o su lenguaje hablado que comparten para interactuar y los ademanes propios para comunicar ciertas actitudes. Estos tres elementos que fungen como símbolos para la interacción entre los miembros de las subculturas los vemos en aquellos que son parte activa de la ola. Eso en cuanto al concepto de subcultura tal como lo vemos en la película, pero mencionábamos también el término contracultura. Milton Jinger establece una diferenciación entre un concepto y otro, entendiendo el primero como un sistema de valores distintos, pero no antitéticos al sistema. Las contraculturas, no obstante, son subculturas que además promueven valores opuestos al sistema. Dicho con otras palabras, van en contra de la cultura dominante. Cuando decimos que el experimento del profesor Rainer Wenger se le sale de las manos, se hace referencia sobre todo por los actos vandálicos en los que comienzan a incurrir algunos de los miembros de la ola. Con esto no digo que toda contracultura se caracterice por demostrar su inconformidad con el sistema dominante a través del vandalismo o desviaciones de ese tipo. Pero en el caso de lo que vemos en la película, sí. Respondiendo a la cuestión más importante tratada por el filme, con respecto al por qué los movimientos autocráticos tales como el fascismo y su forma más conocida, el nazismo, pudieron atraer a las masas por medio de sus ideologías dictatoriales. ¿Y por qué el experimento realizado por el profesor Jones en el Instituto de Palo Alto tuvo los resultados que son dramatizados en la película La Ola? Es posible responder lo siguiente. El instinto gregario en el ser humano es muy poderoso y determina muchas, si no es que todas en la gran mayoría de las personas, de las actitudes con las que habrá de interpretar la realidad y su existencia. Un tratamiento teórico del instinto gregario es explicado por Freud en las páginas de su libro Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Lo que aquí puede resumirse es que ese instinto, que deriva en una poderosa necesidad de afiliación, conduce a las personas a dejar fácilmente del lado ciertos impulsos, criterios e inclinaciones personales con tal de ser aceptados por el grupo. Esto no debe sorprendernos, ya que la historia del Homo Sapiens Sapiens, aunque condense unos 5.000 años de civilización moderna, implica de 100 a 200.000 años de existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que viene arrastrando miles y miles de años de comportamiento primitivo, lo cual no es fácil de borrar. Recordemos que el ser humano primitivo, así como otras especies, requiere forzosamente de la manada para sobrevivir. Si algún ser humano de aquellas épocas intentaba mantenerse aislado, estaba prácticamente condenado a morir en muy poco tiempo. Por tanto, la importancia no sólo psicológica sino también física del grupo para cualquier individuo es incuestionable. Quizá en los tiempos actuales sea diferente, pero en esos entonces muy difícilmente podía ser así. Habiendo resaltado la importancia del grupo para el individuo, que a lo largo de milenios se ha forjado un instinto social y gregario en su programación psicológica, es que podemos incluir lo expuesto por Abraham Maslow en su teoría sobre las necesidades humanas. Esta teoría es bien conocida y hablar de ella implica referir forzosamente el esquema de la pirámide de las necesidades. No nos detendremos por supuesto a explicar toda la teoría, ya que merece un análisis más amplio. Sirve decir, sin embargo, que nos centraremos justamente en el nivel intermedio de la pirámide, el correspondiente a las necesidades de pertenencia o afiliación. De acuerdo con Maslow, todos los seres humanos tenemos este conjunto de necesidades, de las cuales, como es visible, algunas son necesarias para vivir. En el caso de las necesidades de pertenencia o afiliación, si bien no son mortales, en caso de que falten, su carencia sí puede provocar daños a nivel psicológico y emocional. Justo por eso es que tendemos fuertemente a incluirnos en agrupaciones que satisfagan esta necesidad. También debe mencionarse que el grado en el que esta necesidad influye en el comportamiento de las personas varía de algunos individuos a otros. Eric Verne, el fundador del análisis transaccional, comentaba en su libro sobre la psicología de las relaciones humanas, juegos en el que participamos, que la unidad mínima de comunicación humana es la caricia, entendiendo caricia por cualquier acto que implique el reconocimiento de la presencia de otro, lo cual refiere ya a un acto de comunicación. La necesidad de sentirse reconocido o de reconocer a otros y a otras por medio del acto comunicativo varía de persona en persona, por lo que, si algunos precisan más de ello, quizá otros no tanto. En la película es de resaltar que varios de los miembros de la ola ya pertenecían a colectivos de arte o de deportes. Pareciera que estos son los individuos más susceptibles a dejarse llevar por el atractivo que supone satisfacer la necesidad de pertenecer a un grupo que brinde identidad a aquel o aquella que se integre a sus filas. El tema de la identidad no puede ni debe quedar fuera de este senso de contenidos psicológicos, que pueden analizarse en este filme. Erika Erikson, psicoanalista que desarrolló una teoría sobre las etapas del desarrollo psicosocial, propuso que la quinta de esas etapas, la cual transcurría durante la adolescencia, era clave para la conformación y definición de la identidad. El nombre que recibe esa fase es el de identidad contra confusión de roles y se caracteriza por fungir como una transición en la que el individuo debe responder a las preguntas ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? La persona al identificarse principalmente con amigos y otros modelos va construyendo una biografía propia. En esos momentos ve lo que es y lo que quiere ser. No debe sorprendernos entonces que los resultados tanto del experimento realizado en el Instituto de Palo Alto como los que dramatiza la película ocurran teniendo como protagonistas a individuos en la etapa adolescente, que es cuando mayormente desean responder a esas dudas que mencionaba. Y para responderlas no solo es necesario saber con quién se identifican, como quiénes son, a quiénes se parecen. Sobre todo deben saber, aunque sea de manera inconsciente, como quienes no son. Si la etapa de la pubertad es clave para generar un adoctrinamiento que brinde cierta identidad social al individuo, ir cimentando la ideología que se desea inculcar en la persona puede establecerse desde que son pequeños. Una película que satiriza esto, aunque se trata de una realidad muy triste y deprimente, es Jojo Rabbit, donde se nos expone el tipo de mentalidad que se les va inculcando a los niños, a las juventudes de Hitler, de tal forma que se vayan moldeando sus esquemas cognitivos a lo que el Estado desea. Un odio a los judíos desde temprana edad y una retorcida idea de que la supremacía de la raza aria y la lealtad al Führer lo son todo. La construcción de la identidad social, concepto trabajado por el psicólogo Henry Tachfeld, es un proceso en el que las personas clasifican a otros individuos en categorías. Si pertenecen o buscan pertenecer a cierto grupo, deben diferenciar claramente no solamente cuáles son las características que distinguen a ese grupo para emularlas, sino también cuáles son las características de los otros grupos para distinguirse de ellos y ellas. Es aquí cuando entendemos además de lo ya comentado sobre las subculturas, la importancia de las vestimentas, los saludos y el argot que comparte un grupo en particular. Estos elementos permiten un reconocimiento entre semejantes, entre miembros de un mismo grupo, a la vez que facilitan las comparaciones y distinciones con respecto a otros colectivos. Yo pertenezco aquí porque cumplo con ciertas características y no pertenezco allá porque ellos son diferentes a mí. Todo esto explica adecuadamente otros fenómenos de tipo social como la cohesión y la unidad. Por un lado, así como los estereotipos, la discriminación, los prejuicios y el conformismo. Por otro, fenómenos que justamente vemos en la película. Mientras que la identidad que otorga formar parte de la ola une, cohesiona a sus miembros, también los vuelve intolerantes a aquellos que no forman parte de su movimiento. Hay varios ejemplos de este par de casos en el filme. Revisemos algunos. La escena cuando dos de sus compañeros defienden a Tim muestra cómo este personaje pasa de la indiferencia a la aceptación e incluso la simpatía por formar parte de la ola. En el otro polo vemos el rechazo a Caro, en la escena cuando se solicitan ideas para nombrar al movimiento impulsado por el profesor Benger. Todos van de blanco, tal cual se acordó, excepto ella, razón por la cual en primera instancia es ignorada. Ya más adelante es escuchada, pero tras haber dejado en claro que su aportación no es ni tan bien recibida ni tan importante como la de los demás. En psicología social y en dinámica de grupos es bien sabido que uno de los elementos que cohesionan mayormente a los grupos es la identificación de un chivo expiatorio. El primer enemigo, por así decirlo, es la clase de anarquía, lo cual queda claro cuando el profesor los hace marchar y dice que el salón donde se lleva a cabo esa clase está debajo de ellos. También, si se habla de cohesión grupal, debe referirse al poder de la unidad. Tal como lo dice Herr Benger, la unidad es poder, y no solo la unidad, también la acción es poder. Y si a eso añadimos todos los signos de unidad grupal que ya hemos mencionado, como la vestimenta, se otorga además un sentido de uniformidad, lo cual si bien elimina la individualidad, lo cierto es que elimina también las diferencias sociales, sobre todo las socioeconómicas. A modo de paréntesis, ya que he mencionado de nuevo el tema de la vestimenta, pareciera que hay un mensaje oculto en la elección del blanco. Pareciera que se trata de una alegoría al argumento utilizado en el nazismo referente a la pureza de la raza aria. Quizá este elemento sea una clase de crítica, entre tantas otras más, al movimiento del nacionalsocialismo. El tema del conformismo no puede quedar de lado, ya que también responde a la interrogante acerca del por qué ciertas ideologías totalitaristas triunfaron en su momento, y su fantasma continúa acechando a las sociedades contemporáneas. Los derivados principales de la conformidad social que es el resultado de la presión real o imaginaria que ejerce el grupo sobre el individuo son la sumisión y la aceptación, elementos que se ven claramente representados con la actitud de la gran mayoría de los miembros de la ola hacia su líder, el profesor Wenger. La gran mayoría acepta y se somete a las normas dictadas por este personaje, en principio quizá guiados por el reforzador que promete una buena calificación, pero luego vemos que esa sumisión y aceptación son motivados, al parecer, por una transformación a nivel cognitivo, esto es, en el sistema de creencias de quienes forman parte de la ola. Gradualmente se convencen y se dejan convencer de la grandeza de su movimiento y de la figura paternal, casi arquetípica, del profesor Wenger. Sobre todo el personaje de Tim, este personaje encarna limpiamente lo que suele denominarse personalidad conformista, la cual envuelve rasgos como baja autoestima, gran necesidad de apoyo y aprobación social, necesidad de autocontrol, coeficiente intelectual más bien bajo y altos grados de ansiedad, sentimientos de autoculpabilidad e inseguridad dentro del grupo, y una personalidad un tanto autoritaria. Este tipo de personalidades son las más susceptibles a dejarse llevar fácilmente por líderes religiosos o políticos, ya que es fácil convertir su devoción en fanatismo. Un análisis de, por ejemplo, los seguidores de Charles Manson podría revelar que ellos poseían en mayor o menor medida esta constelación de características. No obstante, hay algo que falta mencionar para explicar el comportamiento de los miembros de la ola en la escena del clímax del film, la escena donde los estudiantes son reunidos en el auditorio, para luego ser arengados por el profesor Wenger para hacer masivo el movimiento de la ola, y a someter a Marco, incitándolos a exclamar qué es lo que harán con ese traidor, cuál será su castigo por oponerse a ellos. Hay dos posturas teóricas que podemos mencionar a este respecto. La primera de ellas tiene que ver con el concepto de difusión de la responsabilidad. Los psicólogos B. Latanei y John Derley explicaron este concepto a través de una situación experimental generada por ellos, en la que, a grandes rasgos, ante una situación crítica, que alguien requiera auxilio, digamos, cuantas más personas haya, es más probable que ninguna intervenga dado que cada una de ellas piensa que otro u otra será quien actúe para ayudar. Este concepto, el de difusión de la responsabilidad llevado más lejos, explica no sólo la inacción de las personas a intervenir en situaciones críticas, sino también la acción de intervenir y comportarse de una forma que en otras circunstancias no sucedería. Esto gracias al anonimato que facilitan las grandes aglomeraciones de personas. Así, en la escena penúltima de la ola, cuando se encuentran en el auditorio, vemos ambas situaciones. Por un lado, los inactivos, sumidos en el llamado efecto espectador, quienes ven cómo otros compañeros llevan al frente a Marco, por orden del profesor Benger, y no actúan para revertir esa situación. Por otro lado, vemos a los activos, quienes, sumidos en la llamada mentalidad de la masa y protegidos por la euforia y el hecho de que el responsable de todo ese circo sea Benger, son capaces de hacer algo que quizá en otro momento no serían capaces de hacer, y amagan a Marco y lo llevan hasta el frente, o desde sus lugares gritan que lo maten o lo avienten por una de las ventanas. Benger, quien tenía planeado todo esto, les echa en cara sus conductas, dejándoles ver el por qué la ola debe detenerse. Y cómo es que, muy a pesar del lastre que carga Alemania por provocar las dos guerras mundiales, no aprenden de su historia y un movimiento como el nazismo sí puede resurgir en pleno siglo XXI. Eso en cuanto a la primera postura teórica. En cuanto a la segunda, muy en consonancia con la ya mencionada mentalidad de la masa, es posible afirmar lo siguiente, el comportamiento de los miembros de la ola pareciera irracional, enteramente emotivo y casi carente de conciencia. Estas características pertenecen a ese fenómeno colectivo conocido como masa. Para hablar de la psicología de las masas, resulta ineludible citar la definición brindada por Gustave Le Bon desde finales del siglo XIX, con respecto a lo que es una masa de gente. Se trata de una agrupación humana con los rasgos de pérdida de control racional, mayor sugestionabilidad, contagio emocional, imitación, sentimiento de omnipotencia y anonimato para el individuo. La conversión de la muchedumbre en masa es un fenómeno de amplio interés y estudio para la psicología, ya que pareciera que los rasgos característicos de una persona se diluyen cuando esta forma parte de una masa. En la película está la pérdida de control racional, el contagio emocional y el sentimiento de omnipotencia de los estudiantes que no dudan en proponer el hinchamiento de su compañero, hasta que su líder lo saca de esa irrealidad, haciéndoles ver lo que estaban a punto de hacer, evidenciando así que la ola debe acabar cuanto antes, ya que se ha salido de control. Muy a pesar de la antigüedad del libro de Le Bon sobre la psicología de las masas, increíblemente sus postulados permanecen vigentes hasta nuestros días. Antes de mencionar alguno, sin embargo, es necesario acotar que se trata de un libro un tanto derechista, casi fascista, destinado a criticar ásperamente a las clases media y baja de la sociedad. En general, este documento difunde el miedo predominante en esos tiempos de regresar al pasado, el temor a la destrucción del futuro, el retorno a la barbarie, por lo cual discrimina todo lo que, según Le Bon, simbolice a la masa, la juventud, las clases obreras y lo femenino. Influido por la lectura del texto de Le Bon, el doctor Pablo Fernández Christlieb, en un apartado del libro La Bestia Social, describe tres grandes características de la masa colectiva. La primera, la irruptibilidad, la cual se explica primeramente como la capacidad de poder predecir su aparición. La masa surge de pronto, y cuando aparece, rige una psique colectiva, esto es, una multitud psicológica. La segunda, la supraindividualidad, explicada por la pérdida de la individualidad, lo cual provoca que las personas cambien y hagan cosas que fuera de la masa no harían. Como en los sueños, para la masa no hay imposibles, es capaz de hacer cualquier cosa. Juntos podemos hacer todo, dice Reiner en el auditorio. Y por último, la afectividad, con lo que se explica la irracionalidad que las gobierna, lo cual también explica ese sentimiento de omnipotencia, facilitado porque la dimensión afectiva no se mueve en la dimensión espacio-temporal, no se reconoce aquí, allá, antes, después, etcétera. Algo muy interesante con respecto a la conversión de la muchedumbre en masa, sobre todo referido a la cuestión de la supraindividualidad, es esa tendencia de las personas a formar parte de algo más grande, de perder su identidad, para convertirse en algo así como una gota en el océano. Para facilitar la conversión de la multitud o muchedumbre en masa, no es suficiente con hablarle a la persona como individuo. Es necesario hablarle como parte de algo más grande y antiguo. La escena del discurso en el auditorio es clave para entender esto. En el análisis del discurso de Al Pacino en Any Given Sunday, un domingo cualquiera, se hace referencia a esto. El ser humano acarrea un pasado evolutivo que involucra miles y miles de años de antecedentes salvajes y silvestres. Todo ese pasado evolutivo se encuentra en alguna parte de nuestros genes. Y la configuración mental en la que se ve delineado es lo que Jung llamó, ya lo hemos apuntado, el inconsciente colectivo. El pasado del ser humano no como individuo, sino como especie, se haya contenido ahí. Entonces, ¿cómo dirigirnos a ese inconsciente colectivo? ¿Cómo hablarle y qué decirle de tal modo que, sumido en las oscuras entrañas de su sueño profundo y atávico, se digne a escucharnos, aunque sea mínimamente? ¿Cómo hablarle a una entidad mental cuya edad escapa a nuestras concepciones cotidianas de tiempo? Solo puede hablársele por medio de un lenguaje que envuelva símbolos universales o arquetipos. No debe sorprendernos que el profesor Reiner consiga que la masa que conforma la ola siga sus órdenes y aprecien a Marco y lo conduzcan ante él. En esos momentos, la mente consciente de todos ellos se haya supeditada a ideas muy simples, pero universales, donde todo puede entenderse de manera muy sencilla y principalmente dicotómica. Aliados y enemigos, triunfo o derrota, vida o muerte. Solo falta que alguien prepare el terreno con las palabras mágicas adecuadas que hagan brotar los instintos más básicos del ser humano hacia la superficie. Si complementáramos esto que estamos refiriendo acerca del inconsciente colectivo, podríamos mencionar también otra región psíquica, por así llamarla, que postuló el psicoanalista padre de la etno-psiquiatría, el húngaro Georgie Dobo, que pasaría la historia con el nombre con el cual se le recuerda, George de Vero. Mientras que Sigmund Freud postuló la existencia de un inconsciente individual y Carl Gustav Jung preconizó un inconsciente colectivo, George de Vero explicó una configuración mental intermedia a la cual denominó el inconsciente étnico, una instancia psíquica en la que yacen sedimentadas las memorias, anhelos y motivaciones propias del grupo cultural al cual pertenecemos. Para entender esto, podemos recordar el acto de demagogia en el discurso lanzado por el profesor Rainer en el auditorio. En él, aparte de todo lo que ya se ha referido, incluye también ciertos datos por medio de los cuales buscaba incitar justamente a esa región psíquica étnica. El conjunto de problemas culturales que definen el devenir histórico y social de Alemania, la pobreza y la humillación ante las otras potencias europeas, los manejos mediocres de la vida social por políticos torpes. Aquí vemos un paralelismo con la historia alemana, cuando Hitler, demagógicamente también, le hablaba a la Alemania que humillada había perdido la primera guerra mundial, buscaba conectar con ese inconsciente étnico propio del pueblo alemán, un pueblo orgulloso y arraigado en sus raíces históricas, que no soportaba la idea de saberse denigrado por los acuerdos del tratado de Versalles. Muy relacionado con el concepto de inconsciente étnico desarrollado por Devereaux, se encuentra el concepto de personalidad básica, propio del psiquiatra y psicoanalista norteamericano Abraham Cardiner. Cardiner hablaba de una personalidad de base, compartida por los diferentes miembros de una cultura en particular. Así, fuera de los estereotipos y creencias superficiales acerca de los grupos, puede decirse que los mexicanos son de cierta forma y comparten ciertos rasgos, justamente por esa personalidad básica. Y lo mismo los norteamericanos, los argentinos, los españoles, los serbios, los japoneses, etc, etc, etc. Para finalizar, teniendo en cuenta el triste final de la película, quisiera recurrir a la respuesta que Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, le brindó Albert Einstein, después de que éste le escribiera una carta solicitándole su opinión en cuanto a si creía en la existencia de un camino que evitara los estragos de la guerra. La contestación de Freud, además de que constituye un documento histórico y casi un artículo por sí mismo, es sumamente pesimista. A grosso modo, dado que se trata de un texto en verdad amplio, Freud hace referencia a su teoría sobre la pulsión de muerte, el thanatos, pulsión que puede verse reflejada en la propensión a la guerra, a desahogar de esa manera los impulsos de destrucción conservados en la materia orgánica, que en cierto sentido anhela el retorno a la fase inorgánica de su evolución. En el filme, dice el profesor Wenger, en la escena en el auditorio, que la ola es algo que no tiene reparo, y al hablar de la ola podemos entender la correspondencia que tiene con la naturaleza humana.